¡Suscríbete al canal! ¿O nos habrán metido juntos? Eso ni de coña Espérate un momento Tú estás en el equipo contrario Sí A ver si puedo Eh, tú puedes cambiar de equipo supuestamente No me deja No te deja, ¿no? A ver si te puedes cambiar tú porque a mí no me deja Eh... Switch Team no No, está desmarcado Sí Gracias juego, total solo nos hemos metido juntos Pero no nos metas en el mismo escuadrón que está feo Ni en el mismo equipo Veré como en las baterías entre aéreas se cargan los aviones La verdad es que el efecto de las baterías entre aéreas Cargándose el avión es la hostia Que vea la hostia No Y el lago A ver si me pueden dar una mejor mejor Porque esta que tengo que matar de dos tiros Y que no quiera dejar en la cabeza Eh, no, 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 que está aquí delante Que está aquí delante Hostia, que esta fuera de Dario Ya Estaba por aquí viendo el agua y el... Y dos misiles Y casi me matan por desertar Joder, 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 joder Mierda puta Están delante y al lado y en todas partes Venga Voy a intentar entrar a saco Ahí, claro, ya todo lo que he desbloqueado para el arma Claro, no lo tengo porque esta es el arma de los... De los rusos Y me lo desbloqueado con los estadounidenses defendiendo, claro O sea, todas las mejoras que había pillado del... Del láser y de no sé qué Ya no los tengo Eh, y yo el defibrilador no me lo he puesto No, pero el defibrilador creo que sí que se guarda para ambos bandos O eso creo Ah, sí? Si, pero las accesorias para las armas no Como las armas son distintas en realidad Como no son iguales Vienen por aquí alguien? No, no vienen, joder Joder, no, zeta, joder Quiero tumbarme, pero como hay que darle al... Y no necesariamente por aquí Que super jodio darle a la zeta, macho No sé cómo poner la mano para darle a la zeta Ah, mierda Me he tapado a un enemigo poniéndome un kit Justo en mi... O sea, en toda mi cara me pongo el kit Así mierda Estoy a punto de subir el camper A lo mejor me dan un arma Este apuntito apuntico Eso me recuerda Que me... Ponga esto De defibrilador Oh no, 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 he visto a alguien Tal vez estoy loco Me parece que el equipo de mierda ha atacado a ti otra vez, eh Si, estoy casi seguro No, no estamos haciendo una puta castaña Esto es yo, por lo que estoy viendo Estoy totalmente solo Y aquí en B no hay nadie Pero que demonios Ah, pues sí, sí, sí que hay ¿De dónde coño? ¿Cómo me han visto? ¿Cómo me han matado? No lo comprendo No había nadie Y de repente había dos Una M13, macho Es que... Es que... Es que... Ah, mira, me han... Me han resucitado No estoy en ningún escuadrón Eh, Switch Team Ahora puedo cambiarme Se me ocupa y comina valible Que me está contando Bueno, no sé si me ha cambiado de equipo, la verdad Joder Ah, lo tienes que defender Sigo atacando No me ha cambiado No me ha cambiado Pero me ha metido un escuadrón cuando le da Switch Team Por algún motivo Hmm... Escuadrón a un Yu Ah... Está muy lejos para dispararle con esto A ver, no sé Voy a intentar ir un poco más relajado Porque me estoy abalanzando Toma, además Venga, tío Le das la asistencia ¿Dónde estás? Eh, 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 eh No sé dónde me están disparando Pero... Es que da igual que sea en Play 3 En Xbox o en PC Hay mucho más Campero Guarro Que en el Back Company Por ejemplo, macho Eh... No, vamos a matar un tío con una tocha No sé de dónde Pero joder Ah, no, venga, venga Venga, coño Cómo me ha visto, tío Obviamente no voy a responder En ese tío idiota Yo paso de volver a venir por aquí Siempre hay algún... Viendo el... Yo tengo a un tío mirando el lago De mi equipo Eso... Eso te odio todo Da igual Si hay que respawn en ese... No, la verdad es que no Mi equipo no están haciendo ni el huevo, macho El que va ganando Tiene que estar campeando por... Tío, déjame respawnear por lo menos No me respetan ni los respawn Va... Me da matado otro Están muy lejos A ver si me coloco aquí Anda, coño ¿Eh? Saco la uno de mi equipo a... A ver A ver... Lo van a matar ya Déjame... Déjame respawnear No, no me ha dejado respawnear Hijo de perro Anda, mira, ahí está El suelo con la plancha de metal ¡No! ¡Motor lo coño! El temido enemigo bug Anda, mira, ahí me han resucitado Chavo, no me da pena que te mate eso Es que es respawnear y ya me están campeando No falla Por favor, déjame respawnear Deja de guardar y déjame respawnear No tengo ni idea de dónde coño está este tío Tío, no me puedes estar disparando A ver, a ver, a ver Yo no lo puedo creer, macho Zeta, Zeta, agáchate ¿Para qué? Esto es absurdo Me voy de aquí, no Me campean antes de poder irme a ningún lado Tengo 2% de vida Aquí no hay médicos ni polla, macho Estoy solo, la verdad Ah, pues no Es que están todos... A ver, freaky Están todos en nuestro respawne Están todos en nuestro respawne matándonos O sea... Entiendo O sea, yo estoy... Intentando matar a vuestra avanzadilla Si, avanzadillas No tenemos, no tenemos Algunos Pues algunos llegan por aquí, más o menos Yo voy a seguir a esto Oye, ¿quién me está deslumbrando? Esa linterna, ven aquí A ver, si tuviese la camper Otro gallo cantaría La verdad es que... Si, si, si cae Es que me mata, macho Que esté en nuestro respawne Me mata, macho Ya, ya, ya Le invitas a las matadas Están todos repartidos por el respawne ¿Spawn? Hmm Y aquí no pasa nada, tío Macho Esto es un camper de mierda Paso de ti A ver Mira, los matamos con este hombre ¿Dónde está este tío random? Algo, perfecto ¿Qué coño era aquí? A mí me han dado otro arma A lo mejor con esto puedo hacer algo Luego me da He matado un tío mientras estaba fuera de... Fuera de área Ya, ya, ya Uh, que dos totos No, tío No, no, tío No te vayas No, recargar me puede joder Recargar me ha jodido Entonces se me quita la mirada Pero es que está totalmente en la esquina del mapa Totalmente ¿Qué coño? ¿Qué? O sea, no sé dónde me ha matado Pero... Si te apuntico de ese minche en los cojones Voy a coger la pistola y te va a que matarlos a todos Que la pistolita, la verdad es que la pistolita por lo menos es bastante buena Ya me han visto Y esto como no se me pongo Hola, aquí la... A ver, hay gente por ahí, matarlos, por favor Si o si, ver dónde vienen los disparos No, os estáis quedando ya sin... 26 os quedan Claro que nos estamos quedando así Si nos matan al respawn no tenemos oportunidad Ah, enemy down Bueno, no sé ni cómo lo he matado Me han matado a mí también, pero vamos Te han dado dos, ha salido el puntero dos veces, hijo de puta La hostia, tío, yo no lo entiendo Ah, y voy a cambiarme la camper Puede ser... A este le han dejado un poco fresco Bueno, es que partía más desastrosa, macho Nada más que respawn kill y respawn kill y respawn kill ¿Cómo se usa el...? Defibrillador, mira ¡Hala! ¡No! Había muerto, será cabrón Ahí está Y... Tengo alguna cosa para ponerme Sprintar Y... Ya Ah... Qué unidad de mierda Sólo está campeata como furcia No te creas que no voy a... Mis spawns son todos fijos Tanto mis compañeros como mis... Sí, sí No se mueve nadie Pero es que, macho, mi equipo no entiende que tenemos que correr hacia allá No lo entienden, macho Que hay que presionar Es que está yendo tanto la M Me cago en la leche Me están matando, pero paso de... O sea, me ha ido tantísimo al M16 No puedo huir Y tienes 61 de vida todavía, cabrón Es que no... no corre nadie, macho, en mi equipo Toco un equipo penoso Y yo solo no puedo colarme por ningún lado, porque como están todos campeando en el tuyo No hay forma de escapar Desde luego, me metan las cuales que me metan son... Puntos fijos de respawn Ah... Creo que no hay camper No, tío ¡Túmbate! ¡Túmbate! Estúpido botón Va... Nos quedan cuatro No, yo estaba perdida desde el principio Con esta gente que no hace una puta mierda Mira, acaban de matar a uno de los míos ¡Eh! ¡Que queda uno! ¡Yujuu! ¡Soy el que matará al Uzmo! ¡Soy un héroe! Ah, vale, estás de cerro He matado al último Lanzaré salvos al cielo, ¿sí, ah? Yo tengo sprint Yo paso de todo Eh, me han matado, parecido imbécil No, me han perdido Vaya mierda He matado al último ¡No! Me da mierda para ti, es que al principio... Queda como el rojete Mira, tú también No, sí, ¿no? ¿Qué coño quieres que haga? O sea, respawn kill todo el rato Mira, rojete Rojeo, ultimo Cualquier Schweizer Ну, uno los rato Ah, ese está, esa de hacemos juntos ¿O qué? Qué castaño Pero es que... El Can's have matado en su equipacjipo... ...ha matado 6, no te lo pierdas Menudo reparto han hecho 14, 13, ¿no? Y una mierda, yo 3-10 Yo he hecho un 3-10 de mierda Una partida asquerosa, macho Pero pues me he matado al último Esa última baja Yo a ti no te he visto en ningún momento, macho No, ya Yo es que estaba un poco más atrás del respawn Para matar a la gente que más o menos ha avanzado La de vosotros Yo he intentado avanzar, pero me pillaron a la mitad Y claro, me pillan por ahí Pero creo que no Yo siempre iba solo, nadie venía conmigo No, sí, sí Yo me he estado cargando siempre a gente sola O sea, no te crees que ninguna vez He visto un equipo para matar A la gente le faltaba wow Para moverse el respawn, macho ¿Ahora atacas o defiendes? Defiendo Vale, o sea que no vas conmigo, perfecto Así es como se hacen las squads Y vamos a hacernos unas squads para meternos juntos Vale ¿Qué hacen ya aquí? ¿Cómo es posible que lleguen antes que yo a B? Esto ya no lo entiendo, tío Llega a B Sí, está poniendo la bomba prácticamente Y mis aliados pasan como de mí Pues si yo voy corriendo Y no he llegado a B todavía No lo entiendo, no me lo explico mucho Ya, ya explotó a B No, la ha puesto Estoy campeando Ya, ya Estoy campeando ahora mismo B Para que no la quitéis Ah, no la quitéis Ah, 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 mierda Es demasiado cantoso Ah, qué mierda La he desarmado Ah, ya tengo aquí a Black Master y ahí Oh, ah, vaya hombre En mi espalda No, pero soy un miembro más ahí en A Para estar jodiendo A ver si uno explota Ah, si aún queda alguien en A Me refauneo con él Yo voy a gamba Voy a defender No No, no, no ha habido No ha habido suerte Madre mía, el disparo había todo No veo por dónde vienen ¿Dónde, dónde? A ver, detrás no, detrás no Va a ser que no Ya, está a tomar por el puñetero culo No, tío No cojas esto, cuón Largo Como muera meterte Entre la maleza Y que la maleza... Y se mueve el ratón Y no lo mato Inga la porra Lo he apuntado que hace Se mueve un pelín a la izquierda Y ya no le doy Yo ahora mismo estoy defendiendo El ataque Pero por un sitio donde no creas que Pues sí, sí, sí Si ya no me habéis visto No sé ni cómo, pero ¿Qué haces aquí campeando? Capullo Y es que mira Qué útil que está siendo Luego nos pone Luego nos pone la bomba Porque es que Tenía un tío defendiendo de nada Haciendo Nada Puto friki, cabrón Te iba a matar con la pipa ¿Eras tú? Sí ¿Eras tú el que ha venido así por el lado? ¿Será cabrón hay uno aquí viniendo por el...? Es que tenías que ver dónde estaba mi aliado Estaba en nuestra base tumbado Con un árbol en medio Y un montón de piedras Que no podía haber absolutamente nadie Y ahí tumbado Sí, pues Justo donde has ido a matarme Yo estaba campeando ahí Dio Desde aquí a lo mejor no me ven Y yo vaya que sí me han visto ¿Qué coño haces el levantamiento? Igual que a este Ah, vamos Muere cabrón Es que Defienden B sin acercarse a él Es que él la apoya Uy De cómo me ha matado por detrás Y así eres tú Dio, ¿no? Me han matado exactamente Como has intentado matarme tú A mí me campean siempre Es que es el no cheater Stop camping no urbais Jajajajajajajajaja 弹 EUY Me de una mierda aquí macho Es que me tienen con puntos Jajajaja Buen esta Esto mola Esta Stop camping no urbais Jajajaja Yo le voy a poner un punto stop deatedra El top deatedra Al lado de los enemigos Tienes puntos de respawn Es un camper A ver si tienen Bueno ya tenemos que atacar A y B nuevo Tengo yo aquí defendiendo Como gilipollas Muérete tío Que mi camper es de C rojo cojones Cuánta vida le he hecho Y me ha tocado una BP 2000 Y le dejo a 31% de vida Le he quitado un poco más de la mitad Es muy ridículo esto Hostias Hay un camper ahí No entiendo Afortunadamente tiene la puntería No lo jete Se me merece por paquete Que acabo de matar ¿Dónde coño está? He visto a uno con la puta Linternica, ahora ya no lo veo Ah, ah, linternica No, no, no veo nada Pero no sé muy bien La verdad Venga va, voy a... En toda la acción ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues vamos a lanzar un botiquín Pero hijaputas Ahora que os lanzo el botiquín No os vayáis Dame puntos Es cura a mi... A mi tropa por lo menos O algo Solo falta que además me siguen los aliados Sería un combo Ya excesivo No, cabrón Esto ha muerto Esto ha muerto Detrás... No, están entrando ya Pues están detrás mío ahí Como una puta en el pasillo Más parado Estamos todos aquí Y se nos tiene que notar un huevo De hecho, ahí está Un solo tío nos ha hecho un buen escabillo En el momento No creas que no Con una toma por culo, macho Ajá, pero yo no estoy muerto ¿De dónde? ¿De dónde? Me da puta mierda de camper Que no mata de una siendo de cerro Cojones Headshot mis huevos Hotlade para dos pies Ah, mierda Joder, me he puesto un 4 No, no, que no reviva Ah, no he reviviv... No sé si está disparando a que he revivido yo Hostia, putas granadas tiradas Como el culo Ahora ya no he visto dónde está Lo has dicho justo cuando he revivido a uno Mejor eras tú Coño Pero lo has dicho justismo Ay, hombre Tú ya has muerto Pero, tío Es que a veces no quiere apuntar esto a bien De una bala Nada Coño Muerto yo, pero, tío Me va a cambiar ¿Cómo me pasa por ir a retirar a la gente? Ya me he hinchado Me voy a poner Me voy a poner La clase de médico O de asalto Y ya está Porque es que no hay forma Y no le da ni una bala Ah ¡Vame salir! ¡Coño! Entiendo Eso es porque ya Eso es porque no quería salir Porque es livinaria Venga, coño Kill assist Dejarme pasar Se me han puesto en medio Eh, nos estáis jodiendo Eh, nada, eh ¡Buah! ¡Habéis hecho una escabechina! ¡Hostias! Vale, vale Señor He girado la esquina y me han matado ¿Qué haces este? Dios, tío Nos estáis entrando bien No me jodas Tío, a lo mejor hay un bug que estáis Para entrar a la pared Pero no ¿Qué hace este ahí? O sea Gente de mi estúpido team Está en sitios misteriosos Que no comprendo Podría irse más para arriba El arma, macho Tío, venga ya Ah, menos malo El headshot Al fin Necesito Tengo los ligeros pantallazos Un tico misterio No, tío Están pillando todo más malo, macho 5-9 Otra partida buenísima Es que se fueron al mismo tiempo Por lo menos, macho Os hemos retrasado ligeramente Eh, joder No sabes que actuar esto Matitos aliados Me estoy disparando Joder, qué susto me ha liado No, ha muerto ¿Para dónde vas? Vaya hombre Se han dado cuenta De que estaba matando a su amigo A su espalda No he asomado, tío Que me matan ya sin asomar Joder, menos mal que estoy con uno Que por lo menos algo sabe O no, están entrando a B Están entrando a B No me jodas Sal, sal Deja de guardar y sal ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No veo nada ¿Y más como por aquí? ¿Que nadie está mirando? Oye, lo arma en un puto segundo Toma, no me falla Toma, no me falla Assault Ah, un kill assist Joder, macho Otro kill assist No puedo moverme, no puedo moverme Trantos a los burros Y mi equipo no va nunca hacia ellos Me han revivido Me estoy hinchando así a asistencias Pff, me han revivido He caído inmediatamente Ah Pues no darle espacio Si no quieres revivir Ya, pero da igual Intento revivir En modo asia Por suicidio A cambio de clase A ver con la peor burra de la historia ¿Qué coño es el spot bonus? Vale, vale Os hemos retraso un poco más Por lo que veo Os has capturado ahí, bella Os hemos metido más hacia atrás Me he caído en cuenta De esta menea Sí, sí Nos hemos aquí jodido bien Os hemos metido Hemos ido avanzando Lento, pero Pero todos Es que Eh, ¿qué hacen estos? ¿Qué dices? ¿A dónde van? Van a Libinaria ¿Qué? ¿Esto no es Libinaria? Yo, por una cosa Hay algún extraño bug Que me ha enviado a Libinaria No lo era Hostias Qué lag Vale Me voy a quedar aquí Va a ser el vídeo interesantísimo Me voy a quedar campeando como acento ¿Me están disparando? ¿Cómo coño me han visto? ¿Y por dónde? Mientras tú campeas Mi vídeo es más interesante Pueden ver como me tiro por una ventana Y casi muero Vale De ello Vale Como me divierto campeando Madre mía Que placer Es un gozo Creo que pobre Es que cabrón Está en el toldo Uno de mis aliados Está en un toldo Como me gusta y como estoy disfrutando del juego Madre mía ¡He he he he! ¡Jajaja! ¡Con campers! ¡Qué diversión! ¡AHí! ¿Dónde va? ¡Diversión sin límites! ¡A ver si viene alguien por detrás me! que tambien puede ser no poño como mueran los toldos estoy en un toldo en un toldo me han visto se han vengado han venido por detras como se sube a este toldo es que siempre nos ponen B al puto principio entonces ya como que esta feo ala que dices no se que me ha pasado porque me ha hecho un catapum fun fun una granada vale ah mira me han resucitado eso es bueno para mis intereses donde coño estoy que respawn mas bueno y para morir otra vez tambien respawn kill con la M16 otra vez desde su puto pueblo macho y que no tiene mirilla ni nada y me mata ya no me lo explico ya con parla vaya deploy eh eh squad spawn rainbow anda me acaban de dar que de que ah da toda mi squad ha respawneado en mi lo entiendo y te ha dado un raymo para eso no se nada ahora voy a seguir disfrutando del juego un poco mas que es yo estoy casi en B seguro que lo estoy campeando por todos lados seguro me cabe la menor duda que es pues eso estoy llegando a B como Pedro por su cara ahhh ahhh disfrutar del juego no vale va a ser que no puto forcimizancio que esta estoy disfrutando del juego campeando joder pues hasta que he llegado ahi lo que mola es campear quedarse en una puta esquina en un sitio ahi tumbado como una perra o macho y ahora mata a todo el que se acerque uff que susto me has dado liao que cabr**o osea que estabas campeando de B y B yo ya he todo confiado digo joder que estoy ya al lado de B y B píramelo el botiquín pa que no veo una mierda ah donde oh mira me han dado el raymo de resucitar peña son puntos gratis son puntos gratis hay que ganar el loglo disfrutar del juego mucho mierda no te mueras justo cabr**o se ha muerto el tío me parece que ahora mismo he muerto tirandome encima de suyo disfrutar del juego 75 osea que lo habia dejado fresco es que parece que me van a ir por detras cualquier momento macho hostia cojona si yo intento ir por detras pero no me dejan te tienen el culo cubierto que pareja mentira me estoy cansando de disfrutar del juego ya eh que tanto tanto placer tanta diversión no es buena para el ser humano macho estoy disfrutando tanto del juego ah mierda justo me voy a ir por detras van a tomar B y ya esta tomandolo este es el que te queria matar justo me estaba yendo estaba disfrutando yo del juego demasiado sii que cabr**o te queria matar te he visto como te han matado he dicho eh que cabr**o eso lo quiero yo que idea vengarme que coño ha hecho ese tio que que uff que animacion mas bizarra ha estado haciendo si no se no 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 va a ir nadie tranquilos osea como si os quereis ir dejais B sola y explota jajaja no 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 pueden ir respawnear ya esta hala ya te digo tu yo no se pero yo de esta partida me voy como de la mierda osea si 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 aunque tampoco he hecho mucho pa jugar yo solo